Yo digo que las computadoras son algo muy toque porque uno las va indagando, indagando, indagando y cada vez no va a haber algo más, nunca uno se va a quedar ahí. Cuando se pasa del centro hacia esta zona, lo que se hace es subir una montaña y llegar a un lugar donde se encuentran, digamos, casitas de escasos recursos. La mayoría son personas que cogen café, hasta inclusive los niños a tiempos en que son escolares se les da el permiso para que vayan y también cojan café y ayuden a la familia. Un día fuimos a La Doca para poder ver todo sobre el café y eso nos ayudaba mucho para el juego. Después comenzamos a tocar un poco porque no sabíamos mucho. Después ya fuimos con los niveles y fuimos programando. Bueno, en cierta manera uno también participa. Mira, qué bonito un canasto, mira, cómo, cómo, el dar a conocer, digamos, lo que, de dónde uno viene y no avergonzarse tampoco, ¿verdad? Yo lo que estoy en configuraciones y junto con mis compañeros hemos logrado tener un juego ya y hacer más o menos ahí como Mario o algo así. Se pone a jugar, a ver en qué falla y realmente eso verlo en un niño es difícil porque todos los niños están pensando en jugar, en adquirir como una responsabilidad, lo siento así. Yo digo que los de Quirozán se hicieron muy buen trabajo y nos dieron unas computadoras. De que para una familia, digamos, como la mía, que tenemos siete hijos y darle una computadora a cada uno, eso es algo, pues, imposible. Y nosotros lo que tenemos que hacer es valorarlas porque eso son muy buenas. Son unas computadoras exactamente diseñadas para nosotros. ¡Gracias!